El regidor de Morena, Juan Ángel Cota, señala que sus compañeros, Rosendo Arrayal Esterán y Rodrigo Burs Castelo, orquestaron la revisión de faltas y que se aplique el reglamento interno para sancionar a los ediles que más inasistencias tienen. Esto vino y repercutió, es la forma de ellos, según ellos, presionarnos a nosotros como regidores. Yo lo tengo muy en claro, que es por cuestiones de lo del fraccionamiento. Cuando nosotros empezamos y decidimos actuar a favor de los habitantes de dicha colonia, de que viene siendo el fraccionamiento de las haciendas, estamos hablando de 1.500 familias que están ahí. Ahora ellos tratan de desviar esta información porque Rodrigo claramente lo ha dicho, que lo único que va a pagar es la fianza de un millón de pesos. Con un millón de pesos de la fianza no se subsan a los graves daños que presenta el fraccionamiento de las haciendas. Sección Los Monjes, que requiere entre 8 y 10 millones de pesos. Nosotros no tenemos por qué apoyar, ni mucho menos nosotros tenemos que solapar estas situaciones que están pasando. Entonces para mí yo lo digo y se lo digo a él y se lo he dicho a Rosendo también, que ellos tratan de desviar la situación, pero tenemos que ser claros, tenemos que ser claros. Ellos dicen que hay que ser transparentes, entonces vamos dándole para adelante la transparencia. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.